hola qué tal amigos bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura amor es un freno se relace y vamos a continuar con esto que es cuentos del francés en esta ocasión perdón nos toca el siguiente cuento que es dónde está su novia así que vamos a irnos directamente a ello y vamos a ver cómo nos va y por qué me quedo callado no tengo idea ok normal más 16 no tener nada que decir posiblemente por eso o es votar y capín que es su compañero pareja se traduciría bien va a prender el avión bien va a tomar el avión ella habla con un hombre que trabaja en el aeropuerto ok bonjour je peux vous aider ok buen día y puedo ayudarle voy a ayudar usted sí el hombre quiere ayudar a bien sí 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 yo voy a bordeaux bordeaux ok bordeaux ok interesante je voudrais être a coté de ma copine dans l'avión y je voudrais y quisiera estar al lado de mi de mi novia en el avión ok y je voudrais très a coté de ma copine dans l'avión algo así ok j'ai deux places ensemble ok tengo dos lugares juntos juntos très bien muy bien porque bien está feliz hay dos asientos disponibles juntos bien oe a votar copina donde está su novia je ne sé pas vous pouvez m'aider a la trouver ok yo no sé usted puede me puede ayudar a encontrarla ya sé de qué se trata ok vía quiere ayudar a encontrar a su novia que puede ayudar a encontrarla elécomo ella como es ella no lo sé él es grande él es blonde él es grande él es blonde ella es alta rubia ok ok él a mper du sport y danse y ya ella ella le gusta como se dice hacer deporte y bailar ok ok él adora los animales pero no le gusta cocinar ya sabemos que el deporte y danzar y bailar pues le gusta así que cuisiner ok él adora los animales ok como se llama ella a esa yo no lo sé eso no lo sé perdón perdón como perdón je n'ai pas de copines no tengo novia yo no tengo novia como yo te dije que me ayudaras a buscarla ah vous pouvez m'aider a trouver une copine me puedes ayudar a encontrar una novia ok je peux marguer a trouver un copine ok ok lo entendiste vía perdió a su novia dejó a su novia en casa no no tiene novia todavía realmente es es buena es buena es buena es una bastante interesante ok e rubia rubia alta rubia rubia ok que sería un ensamble ok aeropuerto aéropo como common common algo así novia copine vale perfectísimo bastante fácil bastante sencillito ok vamos a continuar con la siguiente parte que es la de conversación ya saben no traduzco no interrumpo y posiblemente me van a escuchar estar intentando hablar en francés así que una disculpa de antemano donde la copia donde la copia donde la copia que voy a laziones Ella habla con un hombre que trabaja en el aeroporto. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Sí, voy a Bordeaux. ¡Voy, voy a Bordeaux! Y voy a Bordeaux. Y voy a Bordeaux. Y voy a Bordeaux. A côté Dans Non, non, a côté otra vez Et je voudrais être à côté de ma copine Dans l'avion Dans ma copine, dans l'avion Ok, vale Et je voudrais être à côté de ma copine Dans ma copine Dans l'avion Ok J'ai deux places ensemble Ok, j'ai deux places ensemble Très bien Où est votre copine? Où est votre copine? Je ne sais pas Vous pouvez m'aider à la trouver? Je ne sais pas Vous pouvez Je pourrais m'aider A ver Je ne sais pas Vous pouvez m'aider à la trouver? A la trouver Ok A la trouver Est-ce que c'était Ah La trouver Basicamente C'est à côté Ok A trouver Vale, vale, vale Elle est comment? Elle est comment? Elle est grande Elle est blonde Elle est grande Elle est blonde Ok Ok Elle aime faire du sport Et danser Elle est Elle est faire du sport Et du serre Elle aime faire du sport Et danser Ok Elle adore les animaux Mais elle n'aime pas cuisiner Elle adore les animaux Mais elle n'aime pas cuisiner Vale Elle dit qu'elle va essayer de parler Et elle se les avertit Ok Comment elle s'appelle? Ok Comment elle s'appelle? Donc si elle est ici Une disculpe Ah ça Je ne sais pas Ah ça Je ne sais pas Ah ça Je ne sais pas Pardon? Pardon? Je n'ai pas de copine Je n'ai pas les copines Vous pouvez m'aider à trouver une copine? Je me peux demander la copine Espérez-moi Pardon Ok Se me movio Esto Y creo que es por el En fin Perdón Je peux m'aider à trouver un copine? Ok Encontrar Que se a trouvé Alta Grande Et Acer Fas Faire Farsé 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 Ah non se como se pronuncia Rubia blanc Du Dos Du Un Du Trois Et Continuar Perfecto Perfecto Bastante fácil Bastante sencillito Y bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero Espero Realmente Que les haya gustado Y ya saben Si les gustó Si aprendieron algo No me gustaría mucho Que me regalaran Un buen like Se suscribieron Lo compartían Y por supuesto Como no me dejan En los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que sean Y bueno Eso sería todo De mi parte Y nos vemos En el próximo video Y no olviden Sean felices Bye bye